de jueves. El Consejo de Ministros lo ha aprobado ya a través de un real decreto por el que se elimina, como les decimos, la obligatoriedad de llevar mascarilla en el exterior. Una norma que entra en vigor el jueves por la que tan sólo hay una excepción al aire libre que será en los eventos multitudinarios que vayan a tener lugar de pie o bien sentados sin garantizar al menos metro y medio de distancia. Se recomienda, eso sí, su uso cuando haya aglomeraciones, aunque su uso no será obligatorio, tampoco lo va a ser en los patios de los colegios. Eso sí, seguirá siendo obligatorio llevar mascarilla en interior. Sobre este asunto vamos a escuchar como comparecía e informaba sobre este real decreto la portavoz del Gobierno Nacional, Isabel Rodríguez. Por tanto, se acaba la restricción de llevar mascarilla en el exterior y podemos ya, a partir del jueves que entrará en vigor este real decreto, ir sin mascarillas en el exterior. Esta será la regla general. Una regla general, la de poder ir sin mascarilla en el exterior, que ha sido posible, insisto, gracias a la responsabilidad de todos en el ejercicio de vacunación, en el ejercicio de cuidado y también en la responsabilidad de estas medidas de protección que hemos llevado a cabo durante todo este tiempo. Si me permiten, una mención muy especial en esa regla general de eliminar las mascarillas, que será la que se vivirá en los patios de los colegios, que esta vez sí podrán asumir que los niños y las niñas puedan estar jugando en el patio del colegio en los recreos sin las mascarillas. Sin duda, los niños y las niñas españoles han dado gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo y, sin duda, esto será una gran noticia tanto para ellos como para sus maestros, sus maestras y también para sus padres y sus madres. Por tanto, buenas noticias en el ámbito sanitario. Recordarles que las mascarillas continuarán siendo obligatorias en el interior y también en los eventos organizados, aquellos que sean al aire libre, por ejemplo, un concierto y estemos de pie, o que sean sentados y no se puedan garantizar estos eventos en 1,5 metros de distancia.